¿Qué es el balón? 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 Ya no miro más a palos, me centro en la pelota, hago el movimiento, pego. ¿Ok? Es eso todo el tiempo. Todo el tiempo, no es llegar, pongo la pelota y pateo. Cada ceremonia es porque hay que pensar que voy a patear, que ese balón es importante, que son puntos para mi equipo. No me presiono, pero así lo hago lo mejor posible. Entonces, cada vez que voy a patear, no me ciego, pateo y me voy. No, 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 no. Si alguien corrió hasta abajo de palos, ah, qué fácil, ¿no? Hacemos todo lo mismo como si estuviéramos en la punta. La misma ceremonia, nos concentramos, miramos, respiramos, nos pensamos en la cabeza cómo voy a patear, cómo hago un movimiento, por eso lo ven a todos moviéndose. Y una vez que voy, miro aquí abajo, pum, y después miro arriba. ¿Ok? Siempre miro la pelota, eh. Miro los palos, me los guardo en la cabeza, y no miro más los palos hasta después de patear. Entonces, ahora cada uno vaya con un cono, tómese su tiempo, hágalo con calma, tarden. Tarden, hagan dos patadas cada uno, porque son muchos, pero tómenlo con calma. Son dos puntos para ganar el partido. Piénselo así. Si no lo meten, perdemos. Toda esa presión se la tienen que poner todos los tiros. ¿Por qué? Porque si aprenden a jugar con esa presión, no importa si pateo de la punta, de la otra punta, en medio del campo, último balón o el primero. Yo tengo que hacer mi trabajo. Mi trabajo es patear bien. Hago todo el esfuerzo para patear bien. Si no sale bien, la próxima. Pero sí el esfuerzo es hacer todas las cosas como tienen que ser. ¿Ok? Así que cojan los tiros, empiecen de a poco, de a uno, tómese su tiempo. Los otros que no tienen balón, vayan a recibir balón. Vuelven. Falta gente abajo de los palos para recibir balones. Oye, los que no están pateando debajo de palos. Recibimos dos y luego cambiamos. ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Pero esto! ¡No te dejo patear! ¡A palos! ¡Nada! ¡Vale, dale! Con la presión empezaron a no meterla, eh. Antes entraban todas. Ahí me apreno la pierna. ¿Se me apuesta? ¡Una punta o no! De las que quedan siempre. ¡Ah! Tres, tres, uno. Y además nada de arriba, desde abajo. Tres, estás pagaño. ¡Vamos, chicos! Hay que aprender a jugar con presión, eh. Jaime, tenéis dos patadas si os vais para aquí. Jaime, te queda otra. Jaime, te queda otra patada. Jaime, te queda otra patada. Te cuento, ha transformado dos nada más en todos los que patearon. ¡Tos! ¡Vamos! ¡Nada! 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 ¡Vamos, la fuerza! ¡Nada! 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 ¿Han visto? Antes pateaban todos y se metían. Ahora con presión. ¡Nada! ¡Vamos! ¡Hagan los pasos! ¡Bien! ¡Miren! ¡Respiren! ¡Ale viene el balón! ¡Bien! ¡Buena! ¡Nada! ¡Esa es! ¡Nada! ¡Me enganchaste! ¡No le pegaste fuerte! ¡Me pegaste horrible! ¡Ni te reina ni nada! ¡Vale! ¡Bien! ¡Buena! ¡Miren la fuerza! ¡Dá un pasito más lateral! ¡Un más lateral, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí mejor! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Bien! ¿Han visto? ¡Cuando se presionan! ¡Empiezan a no entrar las pelotas! ¡Tiene que ser al revés! ¡Ahí bien! ¡Oh! vamos concentrados callados, respiren hagan el método que más les sirva, tres pasos respiro enfoco mentalmente está muy dura esa pelota sacó el de todo bien, eso es muy recto le entraste es aquí, ¿no? sí, sí, teníamos fuerte ¿por qué cortás la patada? así te quedás sentado para atrás para adelante, seguí da un paso adelante tenés que dar un paso adelante no corten el movimiento, chicos peguen y sigan para adelante si no, no sirve ahí está, eso es bien mirá aquí 4 2 2 4 5 6 7 y 7 8 8 Tienes fuerza, pero no me estás haciendo caso. Entra más de costado. Tienes fuerza, pero te faltó porque te voy a mostrar cómo pateaste. Pues si te sacas, viniste para acá y se supone que si venís para el costado, ¿para qué? Para que la cadera gire y ve todo el impulso. Y se hace aquí y hace esto. ¿Sí? Claro. Lo hice muy bien. Tiene grabado. Cegaste y pateaste así. Todo recto. Dale giro a la pierna. Para que termine. Por eso puedo que termine. Estoy partiendo. Aquí está. Sí. Dale. Y termina el movimiento hasta adelante. Sí. Están muy hinchadas. Buscad... Vladi. Vladi. Están muy, muy hinchados los balones. Sí, sí. Habría que mirar presión. Tenía Galachi una válvula que iba deshinchando. Están muy hinchando. Ese murió, ¿no? Este está... llevo una hora intentando... Sí, este hay algo de ahora. No, esto con un destornillador. Allí dentro hay destornilladores. Pues con un destornillador... Tomate el tiempo como antes que hiciste perfecto. Voy a buscar a Galachi a ver la válvula. Que se haga más en la natura. Sí. Sí. Bien. Y la vuelta que... Sea medio así circular, no frontal. Vos haces así y terminas de estrella. ¿Estás? Joder. No... No te... Que seguís metiendo para adentro. El primer paso, en vez de seguir... Es como que te metes de frente a la pelota. Bueno, un viernes. Como que te metes, como que te metes de frente a la pelota. Este es libre. En el que le vas a pegar como yo te pongo la pelota. Este balón está muy hinchado. Ahí hay un montón. Ahí está... Está mucho. Estoy aquí, y para allá... ¡Claro, estoy aquí! ¡Claro! 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 Muy bien meto yo! ¡Claro! ¿Es igual así? ¿Hay otro balón? ¿Qué balón están hinchados por ahí? ¿Cuál está muy hinchado? ¿Cómo tiraría esto desde ahí? ¿Cuál está muy hinchado? Es más, por la mañana que le pegas, te diría que todavía te pongas más por eso. ¿Te das cuenta cómo va la pelota? Tampoco sé, sí. Porque te das muy de costado, o sea, tienes que pasar la pelota. ¿Está bien cuando abrís el pie? ¿Está bien abierto el pie? No, chica, te prendas, tío. Dando así. Estás dando así. Por eso es que es así. ¿Tú no pateas? Sí, 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 sí. ¿Va a todo la cámara? ¿No? ¿Qué es fuerte, eh? Sí, mira, no. Se suele que pateas con la chiquita. ¿Eh? Sí. Se suele que pateas con la chiquita, no importa. Tenga el golpe. ¡Pa! Tiene que sonar la pelota, tiene que sonar. ¡Pa! Así, eh. Ahí, pa. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿A tu mano? ¿Cómo si te va a pegar a la mano? Cuidado. ¿Cómo si te va a pegar a la mano? Si no juntaras y me da la mano. Yo no le voy a pegar a la fuerte porque yo me desgarro unos minutos. ¿Ves? ¿Es así de fácil? Si, pero primero tienes que pegar el plano. Si no te sale como tiro libre, dije de fútbol, que termina saliendo así. ¿Sabes cómo tienes que pensar? ¿Viste el portero cuando lo saca de abajo? Buena, Bob. Que lo saca como tiro libre, dije de fútbol, que termina saliendo así. Si te queda fuerte. Si te queda hasta el otro campo, casi no te queda así. Esa es como... Probás con las chiquitas primero, eh. ¿Eh? Si probás con esta, pues te sale mejor con el otro. Sin caso. Así no más. Empezás a sentir el golpe. ¡Pah! Tiene que sonar. Y después se lo hacemos todo. Bien, no importa Pero ahí le pegaste Ahí fue Eso es bueno Ahora tenemos que empezar a hacer la técnica Pero eso era lo que quería Necesitaba que le pegaras y no que la arrozaras Toma ahora para que mejoras Y lo mejor Mirá la pelota, pensá en cómo es lo fuerte que le vas a pegar, nada más que eso. Así, pero eso es por la cadera. Pero el tema acá es, obviamente, que empieces a escuchar cuando suena, cuando pegás, te hace un ruido la pelota. Si no hace ruido, porque le pegas más. Yo creo que así, como dices tú, es como mejor de estar. ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, un poco de la mierda. Bueno, pero por lo menos puedes estar aquí, ¿no? Sí. Muy bien. Con mucha calma. Claro. ¿Puedo tener esfuerzo? Sí. Él le pega mucho con esta parte. Ahí está, mirá, mirá. Perfecto. ¿Estás bien? Así mejor que yo la rodilla. Ahí está. Es eso. Es natural. O sea, él le pega entre el empeine y el interior. Está, profesor. Si lo llego ahí, no... Esa yo no la patrón ni de coña. La odio. Así tan chiquita. Bueno, cada uno... Para mí, la primera patada que hice fue hacerme un agustero en el cielo. No, en las zapas, y ahora sí. Y así pateaba casi mejor que ahora. Para que transferimos la fuerza. No, ¿ves? Vos tienes que buscar un timo asalto. Tienes que buscar un timo. Con la manera que voy a llevar. Mira, allí tienes uno naranja libre. No sé si están usándolo... El que tiene Jaime, creo que es. No está usando Jaime. Pues ya está. Es como cuando estás haciendo el examen y se te pone el prof al lado, ¿eh? A la vez. Sí, me he puesto... Estaba así. Sí, pero verá que Garache me autorice. ¿A dónde estás apuntando? Perdón. ¿A vos te puede ser que esa pilota está apuntando al segundo palo? Sí, ¿no? Por lo menos que apunte a los palos, ¿no? Sería conveniente, ¿no? Porque si no, cómo hacer... Allí va. Ahí va. A la cara, ahí. Dale con la carrera. Bien. Bien. Lo jugo. A bien que... Bien. ¡Ahí va! A mí también me gustan las piedras Y gol Porque no te están mirando Que si no Echa todo lo que no hay que hacer Esto es muy surdo, ¿no? Vale Ok, más Más Bueno, eso cuando son muy surdo Tienes que darle casi paralelo Si apretas ahí, me pongo acá Y me pongo así ¿Cómo le quiere disparar? ¿Qué es para él? ¡Wow! ¿Qué es para él? ¿Qué es para él? Hay otros que hacen curvite con la curvita Cambia mucho la trayectoria si lo giras Claro Sí, porque la punta es más o menos donde va a salir Si tú la pones así Es más probable que se vaya allá Ahora también depende de cómo pegar Si le das así con curva o muy recto Otra Vale, una más ¿Eso? Sí, sí, sí ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Hasta el final de la posición es uno más ¿Para tenerle mal la de oro? ¿Qué haces? Uno más Para que le pueda asistir a toda la cabeza ¿Qué pistón? ¿Qué? 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 Si va a caer Hay que terminar el movimiento, porque no, es como si lo cortas y quedas bien. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! Ya, sí, yo te he estirado así. ¡Ah! Va para acá, que me hace muy de frente otra vez. ¿Te creas que es fuerte? ¡Pero no! Te he hecho la vacilada, ¿eh? Ya, otra vez. Espera. ¿Te molesta eso? Sí, te va a molestar. Porque tiene que haber un paso más para la izquierda. No, 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 no. Un poquito más. Eso es patadito. Le pega como arquero de fútbol. Está bien, ¿no? No, está bien, ¿no? Sí. Como un saque de... de portas. Pero está bien, es la manera, ¿eh? Peor es si le pega como tiro libre. No, no, pues siempre soy defensa, así que yo era de mandar más. De despejar. No, 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 no. Bien, bien. Ni siquiera, ya has jugado fuerte. Ya. No, está bien, está bien. No, ahí lo tenés que manejar un poco. Sí, como un lado. Ya, en pie. Sí, pero ahí está bien. No pases un medio pasito antes, sin meditantes, pero hay que irse bien. Quiero que empiezas muy lento, quédate más fuerte y haciéndolo todo seguido. Hacernos todo seguido, claro, hacerlo todo seguido, no te frenes. Continúe el movimiento, hasta el final. Porque no tenía el trípode, porque ya la final se lo había puesto. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Todo equipo! ¡Todo equipo! ¡Para la patada del medio milé, arras de milé, rodeo un beso! ¡Vengan con balones, todo! ¡Víctor! ¡Vengan con los balones! ¡Vengan acá este cuadradito! ¡Vengan acá este cuadradito! ¡Necesito dos o tres que estén en el cuadradito! ¡Vengan! 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 ¡Balones, Víctor! ¡Esto es más para tres cuartos! ¡Esto es para patear de aire! ¡Vengan todos! ¡Vengan con un balón! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Dale rápido! ¡Vengan con el medio! ¡Vamos! ¡Vamos a simular que este cuadradito estamos! ¡Como si fuera esta en la línea de 22! ¡Estamos pateando de fuera! que tiene que hacer la pelota, quedarse adentro ok y si es así que es mejor patear al fondo o patear más o menos una altura para que llegue un centro y el ala y si coge el balón lo cogemos y lo sacamos esa es la idea entonces la idea acá es desde aquí a donde está el rojo la idea es ahí como es que creo esa es la zona ahí vamos a ponernos dos y pateamos ahí esta es la 22 si estamos acá adentro pateamos a la touch directamente y ya está estamos afuera entonces el que patea tiene que patear lo más paralelo a la touch y lo más pegadito para que el primer centro y el ala corran y si él la coge si le damos buena altura la coge y cuando la coge lo sacamos afuera y ya está y aparte damos un solo frente de ataque muchas veces lo ves aquí y de repente un medio mele muchas veces hace así y la mete en el medio ¿qué pasa si está en el medio? todo frente de ataque para acá o para allá mucho más difícil de defender entonces lo que tenemos que tratar es ponerla lo más arriba posible pensando que va el centro y el ala ok entonces vamos a tratar de meterla en ese cuadradito hermoso que está ahí yo me paro ahí y me la patean ahí dale y después está Juan y te da 10 y la tira allí Andrés 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 es que es así Juan a mí no me importa qué es el asunto si aprendes la mitad al cuadrado recibí balón y vení aquí y patear venga venga estoy acá si fue no no voy a medio mele si tiene sonido si falta y que falta vamos Vamos, ¿cómo eres? Nada, nada. Bien, está seguro. Chao para allá, Juan. Chao para allá, pasamos a agarrar. Vamos a ver con un partido de fútbol, otro partido de fútbol. Dale. Venga, chacal. Vamos. Nada. Bueno. Dale. ¿Cómo? ¿A la onda de un cuadrado? A ti. Ah, vale. Bien. Bien. Cuando todos hayan pateado una vez, vengan para aquí. Dale. Me quedaste con la canilla y luego con el fútbol. Dale. ¿Están todos? Dale. No, no, yo no, yo no. Todos una vez. Bien, bien. Dale. Bien, vamos. No tenés control con eso. ¿Están todos? Sí. Vale. Ya están durísimas. Las que están duras, las que están duras, las que están duras, las que están duras. Vale. Ok. ¿Cómo se patea para arriba primero? Muchachos, no pueden tirar la pelota, no la pongan así. Una cara mirando al cielo. Esto, mira arriba. No la suelto, no la suelto, no la suelto, la dejo caer perpendicular y le pego. ¿Ok? ¿Está? Sí. Es. La dejo caer perpendicular y le tengo que pegar abajo a la pelota. No puedo hacer esto. Así controlo. Si yo hago esto, ¿qué control tengo? La pelota hace todo lo que tiene en el aire. ¿Sí? Si la tiro con una mano, ¿qué control tengo? Entonces lo que tengo que tener es... Pelota a una punta siempre mirando al cielo. Siempre. Entonces la suelto. ¿Qué pateo? ¿Vale? ¿Ok? Vamos. Mejor. Uy. Mejor. Bien. Decía que te va más parado. Bien. Bien. ¿Estás buena? No tienen que correr, chicos, ¿eh? Ya se te cayó. Me soltaste. ¡Para! ¡Alto! ¿Por qué te soltaste a abrir el suelo? ¿No la tienes que te abrir las manos? Bien. Por. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bien! Ahí estás. ¡Mejor! ¡Buenas! ¡Buenas! No. Mirá donde vas a hacer patear. No dejes nunca de mirar. Espera que te voy a explicar por qué le pegan mal, ¿eh? Si aquí hay que ir muy para arriba, perdiste el control. ¡Buenas! 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 ¿Qué pasó? Tu pie no va con la cadera ¿No? Vale ¿Querés que pararte más como zurdo? ¿Vos sos zurdo? Le estás parando como derecho y le pegás con la zurda Estás parando con la pelota acá Y le estás pegando con la zurda Si sos zurdo la pelota tiene afuera acá Le pegás, yo no soy zurdo Pero creo que tiene que hacer ese recorrido la zurda Vale Bien, un poco más fuerte Vale Otro Y le pongo una mano Mirá la pelota que hay en la recta Otro Un poco más alta No, no Que le voy a... Tiene que caer parada No tienes que tirar ni nada Tienes que abrir los brazos Ahí está Eso está buena, dale Vamos Vamos Vos sos zurdo Lo mismo que le dije al otro chico Vos sos zurdo tenés que hacer el movimiento de zurdo Vos sos muy recto De zurdo es De zurdo es De zurdo es eso, ¿no? De zurdo Vale Mucha fuerza Poco control Bien Esa es buenísima Mirá Justo Bien Vamos Bien Acuérdense Concéntrense Que la pelota Baje perpendicular Paradita Estás pegando muy al medio Quédale más abajo Ahí, ¿sabes por qué? Cuando la tirás que para arriba un poquito Bien, es buena, es buena Mirá Buenísima Alto, alto Agarra una pelota A que van 17 iguales No puedes patear de aire Y querer pegarle así Si no es posible De aire Le pegás Si le tiene que pegar acá abajo Que haga esto Esto y para que haga eso Hay que hacer eso Ok Pegar de abajo así Dale, probalo Venga, dale, dale No te pasa Probalo ¿Listo? ¿Ves cómo cambia? Dale Un poco más de altura ¿Podemos buscar o no? Samu ¿Tú qué está el partido de los 178? ¿Eh? ¿Tú qué está el partido de los 178? Sí Chicos, un poco más de altura ¿Hay alguno que corra? Ponete ahí Ya que estás ahí Cuando yo pateo vos corres ¿Vale? La idea es ahí arriba ¿Vale? Dale Dale Vamos Ahí está Eso es Dale Vamos 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 Esa es la idea Buscar altura Para que mi compañero llegue Recuerden que lo primero Es que sigue el balón Prefiero esa distancia Pero que va a llegar mi compañero Dale Mirá, mirá Mirá cuánto mejor le está pegando Bien 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 Eso es Ahí está Buena Buena Acuérdense Lo más pegado a la tuche Bien 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 Agarra una pelota más grande Dale Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Bien arriba Vamos Para la camisa Ahí pegaste Vamos No ¿Qué hiciste? Activaste dos metros más arriba Antes de pegarle Otra Chico la idea es acercar la pelota La idea es acercar la pelota Lo más cerca del pie ¿Sí? Uno la pongo larga así La otra es acompañarla La acompaño lo más abajo que puedo Le pego Vale ¿Ok? Vamos El pie tiene memoria El pie tiene memoria Sí, sí, sí Bien 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 Esa es buenísima Muy buena Esa es la pelota Bien No importa, pero ahí el ala llega a presionar La idea es que el ala presione Bien, 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 bien Eso es, vamos Buena, ya que bien No, otra vez, no te estás concentrando Cogé el balón y el amarillo, el amarillo qué? No es tan duro ¿Me das el amarillo? Concentrate bien Mirá el balón, mirálo bien Hacé lo que hay en el perpendicular Mirá dónde le pega Mirá el balón, sí Dale, una vez más Cambiamos la manera de patear Vamos a partir para allá Bien, esa es buenísima Dale No, le pegaste con la uña Vale Vamos con la otra uña, dale Bien Esto no es serio Bien Yo he dicho que venía Ah, afuera Vamos, vamos Buena Esa es la pelota, un poquito más acá Pero la hizo en la altura Buena esa también Bien, bien, otra más Vale Vamos, una más Hasta que llegó con la llevada Bien Bien Mirá No, para Mirá la otra vez Pero antes Le estás dejando que baje mucho Ahora sí Ahora sí Bien, lástima que se va Dale, una más Dale, una más Buenísima Vale Ok ¿Patearon una más? Dale Vamos a entrar para acá Vale Un balón En lo blandito Bueno Vengan todos Esto estábamos pateando Lo que se llama cajón ¿No? Esto patea el 9 Ego el 10 Ahí arriba Para que Ya que no puedo tirarla afuera Porque si la tiro a touch El balón es de ellos ¿Qué hago? La tiro lo más cerca de la touch Lo presiono Lo saco Con el placaje Balón para mí ¿Ok? Yo sé que ahora no hay muchas aperturas Acá y eso Pero hay otra manera de patear Que es La que se patea Como todos ven Rugby me imagino Han visto que muchas veces En 10 Se la cruza el ala ¿Sí? Y ustedes ven que Que distinta la patada ¿O no? Toma Coge mucha altura O no es tan alto No, no coge Ok Hay unos colos azules ahí Vaya uno ahí Uno, vaya uno Hay un cuadrado azul creo Quedate por ahí Quedate por ahí No pasa nada Bueno, la idea De la patada esta es Es más de frente Y cuando pego Tengo que dar un paso adelante Pero la idea es Llego aquí Y es un pasito adelante No va alta No va alta ¿Sí? Tiene que ir más baja Es un pase con el pie Tiene que ser Un pase con el pie Entonces Es un pase con el pie ¿Vale? Si quieren Venga más cerca Porque están muy duras Pero la idea es No patear tan alto Sino patear Dar un pasito Cuando le pego Para adelante Se pone igual la pelota Siempre igual Mirando para Yo le pego un poquito Más abajo Mirando para adelante La idea es esa Vamos Igual La mitad aquí La otra mitad allí Recogemos balón Y vamos viniendo Claro El que pateó va para allá Y el que viene Viene con balón Eso es Venga No le pegues con un cañón A matarla Es hacerla trotando Mirá Mirá el pie Mirá el pie La tenemos que pegar con esta parte Con esta parte Muy alta Pero bien Muy alta Pero bien Dale Dale Bien Mirá como le tienes que pegar Bien Muy alta Le tienes que pegar Así Le pegás Lo que sigue el pie Tienes que ir así Y los dedos adentro Haciendo fuerza para abajo Los dedos tienen que hacer fuerza para abajo Así le pegás con el empeine Le tienes que pegar con el empeine Vamos Más adelante chicos Más adelante De la malicia o bien adelante Bien Vamos Empeine chicos ¿Saben lo que es el empeine? Perdón ¿Saben lo que es el empeine? El empeine es esta parte Le tiene que pegar con eso Por eso tienen que poner los dedos para abajo Haciendo fuerza Como si fuera una garra Esto queda Queda el pie bien duro Si el pie queda duro Le puedo pegar Si no Se va a quedar a mitad de camino Dale Vamos Vamos Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Ahí la soltaste como fútbol Estás pegando igual que antes Bien Vamos Empeate al piso Así Con el empeine Y claro Tengo que pegar acá Ahí Tengo que pegar Para que no va a sacar Pero está bien La dirección está bien Pero la dirección está bien Está perfecta No tan alta No tan alta Dale Bien Eso es Vamos Sigan el movimiento Patice y para adelante Eso es Está pegando con el Con el tobillo de adentro Y lo tenés que pegar con el empeine Bien Tienes que terminar Bien Mejor Ahí me gusta más La diferencia entre una y otra Chicos La diferencia ¿Me traen la malicia? La diferencia entre las dos maneras de patear Una es El pego así es arriba ¿Ok? Esta es una Y la otra es Voy trotando acá Y le pego ahí Es más baja Más suave Más control Y vuela más Vuela más bajo No tan alto Entonces tengo que seguir el movimiento Por eso tengo que dar un paso más Esa vez Salió el mono burgo Salió el mono burgo Bien Muy alta Tranquilo Tranquilo Pensá No, no, no Estás pegando el piso Dale Muy alta Es buena Es buena patada Pero muy alta Ahí Ahí ya me gustó más Un poco mejor Bien 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 La leche de spin también Y la leche de spin sabe patear Dale Vengan para acá Vengan para acá Bueno Vengan porque esto es Mucha práctica Y es más difícil Patear de spin ¿Spin es? La realidad es El balón tiene que caer así Y yo con el pie Medio suco para adentro Le tengo que pegar ahí Para llegar a esto Claro Mira 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 Cae ahí ¿Ves? Balón El pie Me pongo para adentro Entonces Yo hago esto ¿Ok? ¿Puede spin? ¿Puede spin? Todas salen perfectas Tío Vamos a matar Todo el tal ¿Te gusta? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Si sos zurdo La parte más alejada del cuerpo Si sos zurdo Tiene que estar Hacia adelante Y para adentro Así Entonces ¿Cómo cae la pelota? ¿Cae? ¿Cómo la tengo que pegar? Chueco para adentro La pelota tiene que caer La pelota tiene que caer Así en esta posición Y yo poné el pie ahí Dale Es más difícil Va Ya no Así no Bueno Intenta Ponela así Ponela No en el medio Ahí Dale Y el pie para adentro Bien Así Que caiga así No así Que caiga así Que caiga así Que caiga Planchita Ahí Bien 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 Ostras Hay que se arrepiaste horrible ¿Eh? Pará No Lega mal Si Pará No 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 Mira, no fue tan mal, ¿eh? Fue así. De la manera. Si vos, ¿te coges ahí? No, la pusiste mal. La punta hacia adelante. La punta de adentro tiene que estar para adelante. ¿Lo has entendido, Nico? Sí, el chueco para adentro. ¿En plano hacia ti? ¿Perpendicular no? No, pero la punta tiene que ir para abajo. No, a su zurdo. Perdón, perdón. No la tires así. ¿Pero por qué la abajo por aquí? Buenísima. ¿Has visto? ¿Has visto? Posará por ella. Un poco más arriba para pegar y después del piso. No, se te mueve mucho en el aire. Se te vuelve a poner de costado. Bien. ¿Está bien? ¿Colo? El plástico me tendrías que pegar. Sí, sí. Pero hay que darle más allá. ¿Cómo? Esta es una patada que agarrás así. Yo qué sé. Estás de zaguero. Mirás. Hay nadie allá que te vas a ir. ¿Qué diferencia hay en el parcito? Mira, Juan. ¿Qué diferencia hay en una patada así? ¿Qué? Cuando... Esta. Primero, si te pegás muy bien, huela mucho más cuando no hay que irse en contra. ¿Sí? Porque gira. En cambio, la otra, como es toda una pelota, vas girando así y tú tienes mucho más masa que la otra. Y aunque sí, esta, si no lo sabés pegarle bien, no tenés tanto control. En cambio, la otra, como le pegás más de frente, tenés un poquito más de... Pero acá, esta, puedes lograr mucho más distancia. Es que es una patada cuando es de 22 a 22. Es que es de 22 a 22 y te deberías tener que llegar. Los chicos grandes, no los chicos. Bien, ahí. Pero bien, bien, le pegaste. No giró, pero le pegaste siendo detenaje peor. Sonó muy bien. Le pegaste la puta de la puta. ¿Sabés cómo era? ¿Han visto? Bien, bien, bien. ¿Así? Surdo, ¿no? Sí. Muy bien, está en el medio. Sí, está bien, ¿eh? Ahí está, por dentro. Ahí sí te levantó la puerta de adelante. Por eso le pegaste por encima. Derecho. Bien. Los hábitos de darle con el interior ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Que vaya planito! ¡Muy bien! Chicos, sería bueno que más o menos tengan un control, saber a dónde va, yo qué sé El que tiene, el que está en el gris, intentar que sea ahí Que sea ahí, más o menos ¿Ok? Pero no puede ser que miren para allá, la pelota salga para allá Para allá, más o menos Para desfitar a tu compañero también ¡Bien! ¡Bien, bien, mejor! Ahí mejor No importa, pero el movimiento todavía es ese Usted queda metido en la amplitud Si no, no le da esa amplitud ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo te gusta pegarle fuerte? Vale ¿Y de rastrón patean o no hacen rastrones? Sí, alguna vez ¿Sí? ¡Ah, no! ¿Saben que el rastrón patean o no hacen rastrón? ¿Saben que el rastrón depende de cómo le pego? Aparte de uno, dos, tres, arriba Más o menos Eso lo saben Y si le pego de una manera Tira para un lado y tira para el otro Lo saben, ¿no? No, 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 no Se supone Se supone Que si yo le pego Para allá, así Debería ser así Y una curva para acá otra vez Si le pego para allá Si le pego para allá Con la punta Debería empezar a hacer curva para allá Si yo le hago las cosas bien Tiene que hacer así Si le pego al revés La hace para el otro lado Y después La manera de pegarle hay varias Una es Ponerla así Pegarle ahí en la punta La otra es Pegarle de costado arriba Eso depende de cada uno Lo que sirve ideal es que El primer bote Cosa o tres metros delante mío No que empiece acá ¿Ok? Para que tenga un poco más de recorrido Y tienen que manejar ustedes Para donde quieren que vaya Porque no es solamente ponerlo Voy para adelante Y luego Yo lo tengo a mi compañero ahí Y luego se lo pongo así Tira al revés Le vengo diciendo Tira al revés Y lo hago de flor A la izquierda Bueno, igual, ¿ves? Ahora, ahora, ¿ves? ¿Ves? Venga, es así la curva así Así que tiene que aprender eso Para un lado y para el otro Se curva para un lado Se curva para el otro Entonces, si soy centro Y si tengo uno adelante Lo puedo tirar un poquito recto Eso es capaz le hacen a curva de lana ¿Ok? Ustedes tienen que aprender esas cosas No es solamente pegarle y sacarlo ¿Vale? Vale Eso es drop No es eso Leo Astral, pegale arriba Ahora pegale para que siga Para que llegue por ahí Se tiene que pegar para que vaya para abajo Ahora en vez de para arriba Bien, bien, en el todo Y ahora va para allá Arriba Eso es Generalmente el bote es un, dos, tres y arriba Un, dos, tres Ahí hay pin Ahí está Un, dos, tres Arriba Miren los botes, hay que prender los botes Un, dos, tres, arriba ¿Pero cómo controlas hacia dónde bota para darle el efecto? Al final el bote es caprichoso No, no es caprichoso O sea, puedes controlar Es lo que le estoy diciendo Si yo quiero Sí, pegándole a la derecha o a la izquierda Y el bote, el bote no es que sea piloto Pero vos sabés que son dos o tres Está hasta arriba Y ahí queda para arriba Siempre es un, dos, pum Cuando pega una vez de punta Que no va a pasar más de tres o cuatro veces Se va para arriba Pero es una cosa de probabilidad Hay dos puntas Una vez que engancho las puntas Se va para arriba Las sintéticas no están así Esa no fue de punta Porque no, claro Ha ido con la tripa Esta lo va a hacer Y se pegó despacio Ahí está Siempre hace Un, dos, pa, para arriba Siempre explota una vez para arriba O sea, la que te tiene que pillar cuando vas a cogerlo Para no tener cabezas Podéis más o menos saber qué pasa Ahí va ¡Pum! ¿Ves? ¡Toma! ¡Jude! Esa sí que ha sido buena Se veía venir Lo de ir por fuera del ejercicio Es nuevo Vamos a empezar el trabajo del compañero Drop, otro drop Y gol Hay que pegar arriba la pelota Ahí está, mirá Un, dos, tres, pum ¿Ves? Ahí está Generalmente lo hace Es bastante normal que lo haga Un, dos Ahí está Dos o tres Siempre hay un bote alto Esta no Se va a ir para acá Le pegas así Le pegas recto Y ahí va recto Pero para que te coja Y por ejemplo Estás en la línea Y quieres que avance lo más posible Y luego salga por la línea Le pegas un poquito para adentro Le pegas con el exterior Le pegas así para adentro Y hace así Y se va Corremos por fuera Esta también lo va a hacer Este no, eso fue un drop Lo vi claro Otro por no ir fuera del ejercicio No, no A ver Chicos La idea es que la pelota No es drop No tiene que ser de piso La idea es Coger arriba Y que vaya para abajo No es que siga el piso Antes que siga el piso Pedale en la parte de arriba Si es piso Así Trope otra vez En la punta Pedale Dale Ahí está Bien Es eso Es eso Bien Bien Más contento Aportejada Drop fue eso Bien Ahí va Esa es Ahí Para arriba Ahí está Ahí está Es buena esa Joder Qué asco Guille Hace todo bien Que qué asco Haces todo bien Bien visto No, no Ahora drop Ya verás que bien No, no Bien Vamos Bien Eso es Bien Rastrón No pasa nada Bien Bien Yo quiero penarle Por fuera Tejada No, no, no No, no Te caes para arriba Y la pelota sigue en movimiento Física a colegio, vas en un coche tirás la pelota para arriba y te vuelve a quedar en la mano ¿por qué? si el coche va para adelante porque la pelota tiende a seguir el movimiento físico es tipo bien, eso es bien mejor no lo mates, compañero se quiere vengar de alguien agarraste al revés agarraste la parte para arriba de tal agarraste al revés bien, bien, bien bien, bien, palo una pregunta, si tú vas jugando y pateas normal a palos son 3 puntos normal no pasa nada en juego abierto solo de droga y pateas todo el top no cuenta en 3 puntos salga 22 del otro equipo o tú o donde puedes patear ¿no? ¿por qué vas a otro punto? pero de droga la única manera de meterla entre las haches que valga es en una transformación de un desayuno y en un golpe que puedes patear que puedes patear o de su piso o de droga urgente hay otra manera de que la transformación sea valida si te pegas de aire nada es una patada cargada como un pase es una patada cargada y la coja 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 porque la intención es que hace corto y una vez que toca el suelo y de aire no vale nada y de aire eso me da bien que raza no es solo de droga si votas drop es cuando votas de bote pronto bote pronto bote pronto bote pronto bote pronto yo te muevo a jaque drop no, no no, no te lo digo porque a por el drop oe chalo por eso hombre como se hace el hombre bueno bueno y eso es lo que quiero intentar hacer es que no lo arrasa creo que es eso perfecto 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 pero llegasteis a uuuy todo el orden esto marina y yo ah con marina también cuidado jorge 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 Ahí va a ser el círculo al revés. No, no, el rastrón, depende de cómo le pegás, haces el círculo con una hoja y depende de cómo le pegás. Más arriba, no, yo creo que no va a continuar. Corrente. Corrente. Casi, claro. Casi, claro. Casi, claro. Si le pongo para atrás, gira para atrás. Si, si. No importa con qué te pegues, después pegar así. El tema es cómo, 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 sí, cómo votan las pilotas. No tiene nada de ver el 3D o el 3D o el 4D. La despruta es que haya caído. Si hace acá, hace así. Exactamente. ¡Marale, qué pueblo! ¡Recojar todo el material, chicos! ¡Venid para acá! ¡Malores! ¡Dónde están los balones! ¡Y cogiendo todos los balones! Dejamos los balones nuevos a un lado y los usamos al otro. ¡Apoyan! ¡Apoyan! ¿Dónde están los balones? En tu casa. Los que estaban de unito son todos nuevos. Los blancos que los vamos a devolver al Decathlon. Estamos limpiando ahora. Ahora sacamos la cárcel y los devolvamos. ¡No estamos contentos! Eso es ahí, venga. Toma. Este no es nuevo. Ahí hay otro. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sale, bien! ¡Dale, dale! ¿Todos en fuerte? ¡Todos, todos! ¡Todos! ¡Todos! ¿Digue respiro y hago un salentro? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿El viernes? Dale, vení rápido. Bueno, chicos, la idea era darles unas herramientas más, sobre todo a los tres cuartos. para que tengan herramientas para decidir en el uno a uno, cuando estoy solo atrás, patear, o sea, aprendan a que hay que patear paralelo a la tuche, que significa paralelo a la tuche, es que estoy aquí, tengo la tuche aquí, no trato de cruzar todo el campo y patear y sacarla de la otra punta, es más fácil de sacar, porque lo más probable es que me quede a mitad de camino, la de una mano a uno y me salgo de la otra punta. Entonces, con todo esto, tenemos que empezar a, en los tres cuartos tenemos que tener las herramientas para, bueno, estamos igualados en defensa, somos cinco, son cinco, veo que no paso, un rastrón, o por arriba, y la vamos a buscar ahí atrás, es eso lo que tenemos que hacer, tener herramientas para, si no podemos generar nuestros espacios, para que no movemos los pies, porque pisamos para un lado, pisamos para el otro, nos defienden bien, lo que sea, entonces tenemos, para no quedarnos con la línea de defensa, y me plaque y nada, vamos a jugar atrás, vamos a, ¿qué pasa?, ellos están defendiendo, nosotros vamos en carrera, pongo el pie, el piecito atrás, y nosotros seguimos en carrera, ellos se tienen que dar vueltas, girar y correr para atrás, ¿ok?, entonces siempre es tratar, no hay que sacársela siempre encima, por supuesto que no, porque a veces uno empieza a picar de patear, y entonces le trae el balón al zaguero, el zaguero sale jugando, ¿y qué? A ver, sí, es lo que me dicen, yo soy un manzano. No, vale, vale, entonces la idea no es sacársela de encima, la idea es generar, y certidumbre a la defensa, si la defensa no sabe qué voy a hacer, ustedes saben lo que es la triple amenaza, ¿eh?, triple amenaza, yo tengo el balón, yo tengo el balón, sigo en tres cuartos, ¿qué puedo hacer con el balón? Entrar, zarlazar o platear. Vale, son tres amenazas, ¿no? Ok, entonces, yo le tengo que generar esa amenaza, primero frente a alguien, mover las piernas, mover las piernas, y sal y para un lado, para el otro, luego, si yo quiero patear para ahí, ir al espacio, ponete acá, esto para tres cuartos es fundamental, ponete ahí, si yo soy derecho, ¿sí?, tengo acá, y quiero patear un rastrón ahí, lo tengo ahí, ¿tengo que patearlo? Ahora le voy a pegar el 90% del tiempo a él, ahí, miren, ¿ok?, entonces, ¿qué tengo que hacer?, generar el espacio interior, entonces, para que yo pueda patear con la derecha, tengo que venir acá, buscar el espacio en el medio de los dos, ¿ok?, porque si no, yo tengo la patea acá, porque esto pasa mucho, cojo balón, ya pensé que voy a patear, lo tengo enfrente, ¡pum!, le pega enfrente en la cara, me la tapa con el pie, entonces, para que eso no pase, yo tengo que, que ganarme el hueco en el canal, si soy derecho, o si soy zurdo, le pego, esa es la tut, somos dos contra dos, nos tienen viento, ellos, ¿qué tengo acá?, mover las piernas, buscar el espacio, acá, si soy derecho, le pego por acá, si soy zurdo, tengo acá, le pego tres dedos, ok, si no, ¿qué me va a pasar si soy zurdo?, lo mismo, le voy a pegar a él, le tengo enfrente, por eso acá tengo que girar la cadera, y meterle con los tres dedos, tres dedos es la parte interna del pie, entonces, no pasan pensando, ah, voy a patear, voy a patear, porque, lo más probable, dice, voy a patear, voy a patear, lo tengo ahí, le pego, 90% de las veces pasa, ¿eh?, pero el tres cuartos, esto es una herramienta, es buenísimo, hay que mover las piernitas, mover las piernas, genera incertidumbre, pum, piso, y pateo, ok, eso es lo que tenemos que hacer, dos, tres cuartos, todo el tiempo, genera incertidumbre, que nada más hago patear, la paso dos a uno, me comió dos, ok, pero tengo que generar esas incertidumbres a la defensa, si no, es muy fácil, que nota al ala, lo barren al ala, llega uno contra tres, lo matan, lo tiran fuera, entonces, estas son las cosas que tenemos que empezar a aprender, si el ala, llegas y tenés todos barriéndote, dos cosas, si están todos barriéndote, seguramente tenés algún interno, al cual se la puedas pasar, y si no es así, seguramente, si pateas rastrón, esos tres se quedarán acá, y tus compañeros van en apoyo para llegar antes que los tres que están barriendo, ok, bueno chicos, era un poco eso, darle las herramientas para mejorar día a día, y es un poco las ganas que tenga cada uno de mejorar, esto es, se hace en entrenamiento bárbaro, lo podemos hacer, pero es venir antes, ponerse a patear con los amigos, dos contra dos, hacemos un tocado con patada, tres contra tres, buscar los espacios, y empezar a aprender, hay que jugar, nos ponemos a patear los palos, hacemos una pateata, uno de un lado, otro del otro, de aire, de drop, hay que jugar, hay que estar más en el club, hay que estar acá, cuando terminen el partido, no se vayan, si no hay partido, quédense a patear, si después hay otro partido, quédense a verlo, tienen que hacer un poco de vida del club, que creo que es lo que en España falta, y lo que más une, porque la pertenencia a un club es lo mejor que le puede pasar a un club, que los chicos que juegan en el primer equipo sean todo lo que ustedes quieren ser, que ustedes quieran llegar al que juega de ala, de centro, que lo vean jugar, y quieran jugar igual, entonces, para ellos ser ejemplo es muy difícil, porque tienen que hacer las cosas bien, y si hacen las cosas bien, para ustedes va a ser un buen ejemplo de donde mirarse. Así que chicos, sigan, sigan jugando rugby, no lo dejen nunca, es parte de la vida, les va a enseñar mucho, y bueno, les agradezco que hayan venido hoy. Pues nada chicos, le encargo, hola ta, cada vez que pase por Madrid le liaré, porque no por aquí, y que se prepare algo y esas cositas, ¿vale? Pero bueno, me encanta que esta asistencia que tengamos hoy sea todos los días, ¿vale? Es bueno, y que sobre todo que tengamos aquí gente de todas las categorías aprendiendo unos de otros, y juntándose y compartiendo club, entrenadores, delegados y todo. No se puede pedir más, ¿vale? Muchas gracias chicos. Eso sí, tómate un rato, por favor. ¡Calleja!